Se están esperando Para visitarme Si quieren decirme Cuanto me quisieron Ya será muy tarde Ahorita es cuando Quiero verlos Y no el melodía de mi entierro En vida Es aquí donde quisiera Mis amigos y ahorita mi familia Si lloramos que sea de felicidad De estar juntos Y no por mi despedida En vida Hay que disfrutar a tope Que en la tumba ya no se disfruta nada Ni un segundo se vale desperdiciar Esta vida la tenemos que gozar Porque un día se nos acaba Ay, entrénganme los Sebastián de Sentida viejo Ya pa' que los quiero en la tumba Se están esperando mirarme en la caja Para visitarme Si quieren decirme Cuanto me quisieron Ya será muy tarde Ahorita es cuando Ahorita es cuando quiero verlos Y no el melodía de mi entierro En vida Es aquí donde quisiera Mis amigos y ahorita mi familia Si lloramos que sea de felicidad Si lloramos que sea de felicidad Estar juntos y no por mi despedida En vida Hay que disfrutar a tope Que en la tumba ya no se disfruta nada Ni un segundo se vale desperdiciar Esta vida la tenemos que gozar Porque un día se nos acaba Sinceramente tú llegaste a mi vida Cuando la noche estaba muy avanzada Cuando el silencio me hacía compañía Y el agua dulce me sabía tan amarga Sinceramente devolviste la sonrisa De amores viejos que hace tiempo arrebataron Como la brisa que aparece en las mañanas Llegaste un día y te quedaste a mi lado Y me enseñaste que el tiempo puede ser buen a mí Cuando existe un amor donde hay compromiso Y donde las palabras nunca son ofensivas Y una dulce caricia siempre es bien recibida Mi camino es seguro si caminas conmigo Y este amor que ha sembrado crece más cada día En el fondo del mar donde habitan mis sueños Aparece tu nombre abrazado a mi vida Y hasta quisiera gritarlo No puedo callarlo Me siento en el cielo si beso tus labios Porque te quiero, te extraño Porque te quiero, te extraño y te amo Amor Y hasta quisiera gritar esto que por ti siento Que me moriría si un día no te tengo Porque te quiero, te extraño y te amo Amor Con todo mi amor Y todo mi cariño Para ti chiquitita Sebastián Y me enseñaste que el tiempo puede ser buen a mí Cuando existe un amor donde hay compromiso Y donde las palabras nunca son ofensivas Y una dulce caricia siempre es bien recibida Mi camino es seguro si caminas conmigo Y este amor que ha sembrado crece más cada día En el fondo del mar donde habitan mis sueños Aparece tu nombre abrazado a mi vida Y hasta quisiera gritarlo No puedo callarlo Me siento en el cielo si beso tus labios Porque te quiero, te extraño y te amo Amor Y hasta quisiera gritar esto que por ti siento Que me moriría si un día no te tengo Porque te quiero, te extraño y te amo Amor 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo lo hiciste para sacarme de tu mente? Así tan de repente, si lo nuestro era tan fuerte ¿Cómo lo hiciste? Necesito que me digas, ¿por qué estás tan normal? Si yo no puedo continuar mi vida En eso no quedamos ¿Qué pasó con aquel juramento? Donde los dos dijimos que por siempre vamos a pertenecer Y no, no cumpliste tu parte del trato Y me dejaste sin tus besos En eso no quedamos Lo que nunca ibas a lastimarme Entonces, ¿por qué tienes que decirme que de mí ya te olvidaste? Y echarme en cara que jamás me amaste Y que nuestra historia Para ti no fue importante Sebastián Sebastián En eso no quedamos ¿Qué pasó con aquel juramento? ¿Qué pasó con aquel juramento? Donde los dos dijimos que por siempre vamos a pertenecer ¿Qué pasó con aquel juramento? ¿Qué pasó con aquel juramento? No cumpliste tu parte del trato Y que nuestra historia Para ti no fue importante No sé por qué me quedaste No sé por qué me engañas Si lo nuestro terminó Me sigo haciendo daño Por no saber decirte adiós No sé por qué me engañas No sé por qué me engañas No sé por qué me aferro Si me hundo en el dolor Rompiste nuestro cielo Como también mi corazón Y hasta parece que lo hice todo en vano Si hasta la sombra de tu amor Que me presigue a dónde voy Y por si no recuerdas Me dijiste que me amabas Y por si no recuerdas Fuimos fuego y fuimos agua Que por si no recuerdas Tus abrazos serán míos Porque si no recuerdas Te llené cada vacío Y por si no recuerdas Te diré Que aún te necesito Sebastián Sebastián Porque si puse el mundo entero En tus manos Me haces nada a mi interior Te vas y pierdo la razón Y por si no recuerdas Me dijiste que me amabas Y por si no recuerdas Fuimos fuego y fuimos agua Que por si no recuerdas Que por si no recuerdas Tus abrazos serán míos Porque si no recuerdas Te llené cada vacío Y por si no recuerdas Te diré Que aún Te necesito Te necesito Vuelve a besarme Que tengo sed de ti Voy a acariciarme que tu amor me hace tan feliz Nunca es suficiente, siempre quiero más Porque al conocerte conocí a mi otra mitad Con la que puedo reír, con la que puedo desahogarme Y con quien puedo compartir mis ilusiones y mis planes Con la que puedo ver la luna y desvelarnos cada noche Haciendo cada travesura que a los dos se nos antoje Yo solo sé que me quiero quedar toda la vida en tus brazos Para poderte acariciar y dar este amor constante a diario Yo solo sé que me quiero quedar en el lugar más importante Es dentro de tu corazón que un día me lo regalaste Y no te quiero fallar porque te amo como a nadie Sebastián Con la que puedo ver la luna y desvelarnos cada noche Haciendo cada travesura que a los dos se nos antoje Yo solo sé que me quiero quedar en el lugar más importante Que es dentro de tu corazón que un día me lo regalaste Y no te quiero fallar porque te amo como a nadie Y no te quiero fallar porque te amo como a nadie Y no te quiero fallar porque te amo como a nadie Y no te quiero fallar porque te amo como a nadie Y no te quiero fallar como a nadie No soy brujo pero te adivinco que vas a llorar Indeleble es imposible que mi huellas se puedan borrar Y porque yo te lo aseguro nadie te amará Porque tu cuerpo tiene puesta la etiqueta de mi propiedad Indeleble es imposible que tu cuerpo tiene puesta la etiqueta de mi propiedad Porque mi aroma todavía transpire en tu piel Soy un tatuaje que por siempre deberás tener Y aunque no quieras recordarme vas a hacerlo cada amanecer Es cuestión de tiempo para que regreses buscando mi piel Sébastia Sébastia El mundo no vas a encontrar Es igual y a mi forma de amar No soy brujo pero te adivino Que vas a llorar Indeleble es imposible que mi huellas se puedan borrar Y porque yo te lo aseguro nadie te amará Porque tu cuerpo tiene puesta la etiqueta de mi propiedad Indeleble porque mi aroma todavía transpire en tu piel Soy un tatuaje que por siempre deberás tener Y aunque no quieras recordarme vas a hacerlo cada amanecer Es cuestión de tiempo para que regreses buscando mi piel Y aunque no quieras recordarme vas a resolver Y aunque no quieras recordarme vas a hacerlo cada amanecer Y aunque no quieras recordarme vas a resolver Y aunque no quieras recordarme vas a volver a tener Es cuestión de tiempo para que regreses buscando mi piel Si me olvido quererte, la costumbre pudo más que mi razón No escuché cuando decías frente a frente Que nada es para siempre que cuidara nuestro amor Si me olvido quererte, nunca quise atender tu corazón Me olvidé de los detalles y las fechas Muy tarde me di cuenta que llegaba nuestro adiós Me duele aceptar que te tuve tan cerca y rompí las promesas de estar junto a ti Es ser un refugio en las noches de frío y hablarte al oído y hacerte feliz Me cuesta pesar que no tengo tus besos, tus manos, tu cuerpo tocando mi piel Si hubiera una forma de cambiar las cosas que vuelvas conmigo a empezar otra vez Fue un accidente para mi mala suerte Se me olvidó quererte Me duele aceptar que te tuve tan cerca y rompí las promesas de estar junto a ti Es ser un refugio en las noches de frío y hablarte al oído y hacerte feliz Me cuesta pesar que no tengo tus besos, tus manos, tu cuerpo tocando mi piel Si hubiera una forma de cambiar las cosas que vuelvas conmigo a empezar otra vez Fue un accidente para mi mala suerte Él me olvidó quererte Después de mí, alguien más te amará Aunque duela aceptarlo, eso tiene que pasar Después de mí, otro te buscará Pues tu lista de espera creo que no tiene final Solo me queda sufrir y al final aceptar Y desearle buena suerte al que sigue de mí El que sigue de mí, tal vez será mejor que yo Tal vez será un mejor partido y te dará su corazón Tal vez te haga sonreír, pero cuando te haga el amor Tú pensarás tan solo en mí, el que sigue de mí Yo sé que mucho te queda de mí, yo sé que mucho te quedará Y no es difícil deducirlo, eres tan fácil de amar Sé que te pueden dar amor, sé que te pueden adorar Pero nunca como yo Y nadie, nunca nadie te amará como yo chiquitita ¡Sebastianes! Después de ti, yo seré un perdedor Pues te llevas contigo, entero mi corazón Solo me queda sufrir y al final aceptar Y desearle buena suerte al que sigue de mí El que sigue de mí, tal vez será mejor que yo Tal vez será un mejor partido y te dará su corazón Tal vez te haga sonreír, pero cuando te haga el amor Tú pensarás tan solo en mí, el que sigue de mí El que sigue de mí, yo sé que mucho te queda Y no es difícil deducirlo, eres tan fácil de amar Sé que te pueden dar amor, sé que te pueden adorar Pero nunca como yo Nunca como yo Nunca como yo Noies Noies ¡No! Muy bien Pero nunca como yo Hay preguntas que son tan absurdas, corazones que no sienten nada Relaciones que son tan confusas, que se olvidan y se muere el alma Yo no entiendo por qué me preguntas, si en las noches no toco tu cuerpo Es difícil creer que me acusas, si en mi vida eres lo que más quiero Si todo está tan claro amor, esto sigue siendo de los dos, que yo te amo Entiende por favor, si todavía preguntas ¿Por qué sonrío al verte en las mañanas? ¿Por qué me pierdo tanto en tu mirada? Es tan fácil entregarte el corazón, que nunca dudes lo que siento Por favor Y todavía preguntas ¿Por qué suspiro cuando tú me faltas? ¿Por qué te extraño con mis locas ganas? Ya deja a un lado por completo la razón Y vuelve a amarme sin medida ¿Cómo lo hago yo? 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 Sebastián Y todavía preguntas ¿Por qué sonrío al verte en las mañanas? ¿Por qué me pierdo tanto en tu mirada? Es tan fácil entregarte el corazón Que nunca dudes lo que siento Por favor Y todavía preguntas ¿Por qué suspiro cuando tú me faltas? ¿Por qué te extraño con mis locas ganas? Ya deja a un lado por completo la razón Y vuelve a amarme sin medida ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo? Sentí sus caricias Tatuando mi piel Y el tacto de tus labios Cada amanecer Es que estar a tu lado Me hace sentir bien Me pude alucinado Tu linda forma de ser Tu linda forma de ser Es tan especial Amarte en todo momento Sentir tus caricias Recorrer mi corazón Recorrer mi cuerpo Recorrer mi cuerpo Y a cambio Y a cambio Te de El corazón entero Y solo tú Y solo tú Me vuelves adicto A soñar despierto Es tan bonito Es tan bonito Sentir El calor de tu cuerpo Y solo tú Y solo tú Me hace sentir vivo Cuando estás conmigo Y es que junto a mí Todo tiene sentido Todo tiene sentido Es tan especial Hacer el amor contigo Y con todo mi amor Y todo mi cariño Para tu chiquitita Sebastián Y solo tú Me vuelves adicto Me vuelves adicto A soñar despierto Es tan bonito Sentir El calor de tu cuerpo Y solo tú Me haces sentir vivo Cuando estás conmigo Y es que junto a ti Todo tiene sentido Es tan especial Hacer el amor contigo Y es tan especial Y es tan especial Y es tan visible Y amado Y es tan especial O sea Y es tan especial ¿Quién te crees tú? Ahora resulta que ya no somos iguales A mí me debes el nivel y tus modales Porque cuando te conocí tú no eras nadie Que ya te vas Porque mi amor y lo que soy no está a tu altura ¿Dónde quedó esa bondad y tu dulzura? Todo lo nuestro lo has echado a la basura ¿Quién te crees tú? ¿Con qué derecho vienes hoy a despreciarme? Si tiempo atrás yo di mi vida por cambiarte Se te olvidó aquel amor que me juraste ¿Quién te crees tú? Hazme el favor de no volver a molestarme Será tu error volver atrás Será muy tarde ¿Quién te crees tú? No volverás a lastimarme Ay, chiquitita Y esto es pa' que te acuerdes De los Sebastianes, mija ¡Io, yo, 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 yo! ¿Quién te crees tú? ¿Con qué derecho vienes hoy a despreciarme? Si tiempo atrás yo di mi vida por cambiarte Se te olvidó aquel amor que me juraste ¿Quién te crees tú? Hazme el favor de no volver a molestarme Será tu error volver atrás Será muy tarde ¿Quién te crees tú? No volverás a lastimarme ¿Quién te crees tú? ¿Qué te pasa? Pareces una extraña en esta casa Yo en cambio no he perdido la esperanza De salvar lo que nos queda de este amor Me haces falta Y hasta me cale el frío en los huesos Será que falta el calor que hay en tus besos Sin ti no me calienta ni el sol A una almohada de distancia Y ya te extraño Tan cerca y tan lejos de mi corazón No te das cuenta que me estás haciendo daño Y aquí estoy Y aquí estoy Dame ya Tu perdón Sebastián No te has ido Pero me siento solo Aunque contigo Aunque contigo Como si fuéramos dos en mí Haciendo guerra Haciendo guerra En vez de hacernos el amor A una almohada de distancia Y ya te extraño Tan cerca y tan lejos de mi corazón No te das cuenta que me estás haciendo daño Y aquí estoy Y aquí estoy A una almohada de distancia Y ya te extraño ¿Qué puedo hacer para la reconciliación? Y ya te extraño Y si te insisto Todavía es porque te amo Dame ya Tu perdón Nueva Y ya te extraño Y ya te extraño No te extraño Y ya te extraño Tu perdón Tú eres Bala Y te extraño Bien Chul Su Sé que dije cosas que te hicieron daño Me pasé de torpe y no cuidé mis labios Todas mis disculpas estarán de sobra Porque tus hormonas ya están en mi contra Y si no quieres verlo, lo puedo entender Pero no te tardes tanto en sonreírme Si no estamos bien, todo se pone triste Y eso no es muy bueno para nuestro amor ¿Por qué me siento incompleto? Sin parir tanto en pez Si corren las horas y no escucho tu voz No me gusta nada que me des la espalda Mejor hazle caso a tu corazón ¿Por qué me siento incompleto? Cuando no te tengo Y me desespera no hacerte reír Se vuela conmigo, dame el castigo También tienes ganas de estar junto a mí No te cuesta nada decir que me extrañas Que estás incompleta Si no estás aquí Sebastián Pero no te tardes tanto en sonreírme Si no estamos bien, todo se pone triste Y eso no es muy bueno para nuestro amor ¿Por qué me siento incompleto? Si parir tanto en pez Si corren las horas y no escucho tu voz No me gusta nada que me des la espalda Mejor hazle caso a tu corazón ¿Por qué me siento incompleto? Cuando no te tengo Cuando no te tengo Y me desespera no hacerte reír Se vuela conmigo, dame el castigo También tienes ganas de estar junto a mí No te cuesta nada decir que me extrañas Que estás incompleta Si no estás aquí No te cuesta nada No te cuesta nada ¿Por qué me enfer présent no te cuesta nada ovalo? 진행 esto Y tu luna ¡Se siente que estar solucida! Si no estásStainde crisABelo Me quedaste a deber y eres tú la que presume que me mandaste a volar Eso no pienso aclararlo para que no quedes mal Sabes bien que no cumpliste, te faltó mucho que dar Yo esperaba más de ti, pero veo que no pudiste emparejarte a lo que soy Ese orgullo que te cargas para nada te ayudó Tú me diste mucho menos de lo que te entregué yo Fui demasiado para ti Y aún así te daba el gusto de quererme Y aunque no quieras deberías de agradecerme No cualquiera anda conmigo, la verdad tuviste suerte Fui demasiado para ti No te pusiste a mi nivel y eso te duele Y hoy por ardor dices que ya no quieres verme Pero si un día se me pone muy seguro estoy que vuelves Pero es difícil porque yo ya lo entendí Fui demasiado para ti Y fui demasiado para ti Y fui demasiado para ti Y aún así te daba el gusto de quererme Y aún así te daba el gusto de quererme Y aunque no quieras deberías de agradecerme No cualquiera anda conmigo, la verdad tuviste suerte Fui demasiado para ti Fui demasiado para ti No te pusiste a mi nivel y eso te duele Y hoy por ardor dices que ya no quieres verme Pero si un día se me pone muy seguro estoy que vuelves Pero es difícil porque yo ya lo entendí Fui demasiado para ti Voy a ser Te cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Y ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Encuentaría algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin moleto Que en la distancia siempre serás Y en el amor secreto Serás feliz Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin moleto Que en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Eres la reina de un cuento De un cuento perfecto Que me enamoró Me gustan tus cualidades Es tenerte en mis brazos Siempre es lo mejor La magia que hay en tus besos Tu cuerpo perfecto Soy mi bendición Eres lo que yo buscaba Lo que me faltaba En el corazón Y es que eres única Fantástica Y auténtica Y lo que hay entre tú Y yo se llama química Eres tan mágica Eres magnífica Sebastián es Sebastián es La magia que hay en tus besos La magia que hay en tus besos La magia que hay en tus besos Y es tan mágica Y es tan mágica Y es tan mágica Eres tan mágica Simpática Y es tan mágica Eres magnífica Y es que eres única Tú me gustan la magia que hay en tus besos Y es tan mágica que hay en tus besos Y es tan mágica que hay en tus besos Y es tan mágica que hay en tus besos Yo no soy lo que soñabas Ni tú eres lo que busco Pero a poco no quisieras devorarme Solo piénsalo un segundo Me deseas Te deseo Entonces ven acércate un poquito Para ya romper el hielo Prometo que te quitaré la pena Cuando sientas mis caricias Cada uno de mis besos Te aseguro que al final de todo esto Vas a terminar sonriendo Luces, cámara y acción Dejemos destruida con caricias Esta habitación Clávame las uñas muy adentro Les quita tu pasión Y verás como palpita Cada vez más fuerte tu corazón Luces, cámara y acción Muérdeme los labios sin censura Una y otra vez No pares hasta quedar sin aliento Te dando placer Estoy seguro que tarde o temprano Me lo vas a agradecer Luces, cámara y acción Si te gusta Pues que vuelva a repetir Que esta función Solo Sebastián es mi hija Me deseas Te deseo Entonces ven acércate un poquito Para ya romper el hielo Prometo que te quitaré la pena Cuando sientas mis caricias Cada uno de mis besos Te aseguro que al final de todo esto Vas a terminar sonriendo Luces, cámara y acción Dejemos destruida con caricias Esta habitación Clávame las uñas muy adentro Les quita tu pasión Y verás como partita Cada vez más fuerte tu corazón Luces, cámara y acción Muérdeme los labios sin censura Una y otra vez No pares hasta quedar sin aliento Te dando placer Estoy seguro que tarde o temprano Me lo vas a agradecer Luces, cámara y acción Si te gusta Pues que vuelva de venirse esa función Cuando yo me abro y acción Y te vamos Lo siempre Te vamos Y te vamos Y te vamos Y te vamos Y te vas Y te vamos Y te vamos No pudo haber sido cualquier cosa Inclusive el aleteo de una simple mariposa Pudo ser tal vez un invento de tu mente El caso es que mi amor nos perdimos para siempre Echar los días atrás será ideal Tal vez podría salvar al corazón de esta tristeza Sé que el tiempo no me va a esperar Me la voy a curar y te voy a olvidar Una cosa es que te extrañe y la otra es que no puedo estar sin ti Nadaré contra corriente, lucharé contra mi mente Para arrancarte de raíz Una cosa es que te quiera y la otra es que te ocupe pa' vivir Encontraré la salida, no serás más que la herida Que cerrándose me va a hacer cicatriz Sebastián Una cosa es que te extrañe y la otra es que no puedo estar sin ti Nadaré contra corriente, lucharé contra mi mente Lucharé contra mi mente, pa' arrancarte de raíz Una cosa es que te extrañe y la otra es que no puedo estar sin ti Una cosa es que te quiera y la otra es que te ocupe pa' vivir Encontraré la salida, no serás más que la herida Que cerrándose me va a hacer cicatriz No serás más que la herida Que cerrándose me va a hacer cicatriz La idea no es entenderte, pues jamás lo lograría La idea es comprenderte, y darte amor sin medida La idea es escucharte, si me pides que te escuche Y criticarnos lo menos posible, para que este amor perdure Porque las cosas funcionan cuando un corazón se desvive por alguien Alguien que sepa apreciar el amor que le entregan y ese alguien eres tú Ya nadie más me interesa, la única persona que quiero en la tierra Eres tu vida mía y jamás te dejaré de amar Sebastián La idea es seguir juntos, a pesar de los problemas La idea es protegernos, cuando llegue la tormenta La idea es que disfrutemos, cada momento de gloria Y los fracasos que un día tuvimos, borrarlos de la memoria Porque las cosas funcionan cuando un corazón se desvive por alguien Alguien que sepa apreciar el amor que le entregan y ese alguien eres tú Ya nadie más me interesa, la única persona que quiero en la tierra Eres tu vida mía y jamás te dejaré de amar Que el álbum no me interesa, la única persona que quiero en la tierra Y yo no lo quiero en la tierra No me interesa, la única persona que quiero en la tierra Ya es por demás lo que ha pa' robar tu atención Me desvivo por hacer que tú quieras Y llenar de primaveras a tu frío corazón Ya es por demás que te ruegue hasta perder mi dignidad Hago todo para poder complacerte Y se nota claramente que no soy tu prioridad Ya es por demás te supliqué y ya me arrastré Como un perro a tus pies todo lo di Porque feliz siempre te quería ver Y tú de estérica no te dejabas querer Ya es por demás me voy a ir me prometí Y a no buscarte nunca más Si es que es cierto mi corazón no te vuelvo a molestar Ojalá que no llegues a extrañar a este necio que te dio de mal Y no me vuelvo a arrastrar chiquitita Ya es por demás te supliqué y ya me arrastré Con un perro a tus pies todo lo di, porque feliz siempre te quería ver Y tú de estérica no te dejabas querer Ya es por demás, me voy a ir, me prometí, ya no buscarte nunca más Es que es cierto, mi corazón, no te vuelvo a molestar Ojalá que no llegues a extrañar a este necio que te dio de más Perdón por adjudicarme el derecho de sentirme dueño de tu cuerpo Perdón por manipular tus sentimientos para alimentar mi ego Perdón por mirarte siempre a escondidas Por darte miradas en mi vida y hablarte con tantas mentiras con tal de hacerte mía Perdón si alguna vez en vano te juré que todo dejaría y me pondría a tus pies Perdón si te dije te amo solo para ilusionarte y enredarme en tu piel No te mereces que tu vida haga pedazos, que te busques solamente para divertirme un rato Que estés desperdiciando los mejores años de tu vida Esperando que algún día te haga parte de la mía No te mereces tantas noches en tu cama Conformándote tan solo con acariciar la almohada Tú te mereces alguien que te dé todo tu tiempo Que se enamore también de tus sentimientos No solo de tu cuerpo Perdón Sebastián Perdón si alguna vez en vano te juré que todo dejaría y me pondría a tus pies Perdón Perdón si te dije te amo solo para ilusionarte y enredarme en tu piel No te mereces que tu vida haga pedazos, que te busques solamente para divertirme un rato Que estés desperdiciando los mejores años de tu vida Esperando que algún día te haga parte de la mía No te mereces tantas noches en tu cama Conformándote tan solo con acariciar la almohada No te mereces alguien que te dé todo tu tiempo Que se enamore también de tus sentimientos No solo de tu cuerpo Me equivoqué Me equivoqué Aunque sabía que yo no sería importante para ti Me enamoré Te convertiste en ese sueño que yo quise perseguir Me equivoqué Me equivoqué Me queda claro que mi amor está en tus manos y que te puedo perder Pero te quiero aquí a mi lado aunque no me digas te amo Yo seguiré Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Porque quererte no es muy bueno para mí Ya lo sabía y me insistía porque me moría por ti Y aunque me duele que me tomes como un fuego No me arrepiento Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Pero tus besos no son fácil de olvidar Por eso nunca te he pedido que le des la libertad Nadie imagina lo que siento yo a tu lado Y a ojos cerrados seguiría toda la vida felizmente equivocado Y si te vuelvo a ver chiquitita Me vuelvo a equivocar Me equivoqué Me equivoqué Porque quererte no es muy bueno para mí Ya lo sabía Y te insistía Porque me moría por ti Y aunque me duele Que me tomes como un fuego No me arrepiento Me equivoqué Pero tus besos no son fácil de olvidar Por eso nunca te he pedido que le des la libertad Nadie imagina lo que siento yo a tu lado Y a ojos cerrados seguiría toda la vida felizmente equivocado Por eso nunca te he pedido que le des eso No le sigas nada, quédate callada ¿Para qué ponerle adjetivos a este amor? Es una locura, los dos lo sabemos Pero es imposible poner freno a la pasión Desde que nos vimos nos besamos con los ojos Empezó como un antojo y el vicio terminó Desnuda tú, desnudo y yo abrazados Cuatro paredes, un adiós, un cielo en forma de pecado Esa adicción es de amor a escondidas Entre la gente seguirás jugando el papel de amiga No le sigas nada todavía Todavía la pasión dura más tiempo Y cuando es prohibida Sebastián es Desde que nos vimos nos besamos con los ojos Empezó como un antojo y el vicio terminó Desnuda tú, desnudo y yo abrazados Cuatro paredes, un adiós, un cielo en forma de pecado Esa adicción es de amor a escondidas Entre la gente seguirás Entre la gente seguirás jugando el papel de amiga No le sigas nada todavía Todavía La pasión dura más tiempo Cuando es prohibida La pasión dura más tiempo Sin vivir en mí Y es que se quedó mi alma entre tus brazos Cuando me despedí Tú lo sabes bien que no me quise ir Pero me ha tocado así Solo soy vivo por esa esperanza de volver a ti El frío y la distancia me han hecho sufrir Cada vez que sueño espero esté soñando Y me ha tocado así Y me ha tocado así Por más que pase el tiempo Bajo la misma luna será nuestro encuentro Algo tan bonito, algo tan perfecto Nos queda mucho por sentir, mucho por reír Mucho por vivir bajo la misma luna Sebastián Sebastián es Cada vez que sueño espero esté soñándome Hasta que el destino deje vernos Otra vez Bajo la misma luna Bajo la misma luna, bajo el mismo cielo Yo estaré contigo, amor, te lo prometo Nunca me olvidaré de ti Por más que pase el tiempo Bajo la misma luna será nuestro encuentro Algo tan bonito, algo tan perfecto Nos queda mucho por sentir, mucho por reír Mucho por vivir bajo la misma luna En donde quedaron aquellas promesas Aquellas palabras de amor En donde decías que me querías Que tú me amabas Que tú me amabas Por y que ya no No vengo a rogarte Ni a suplicarte Eso no acostumbro, mi amor Quiero que me aclares Algunos detalles De tu abandono Luego me voy Quiero que me digas que te faltó O que te sobró Si tú solamente querías jugar Pero porque yo De tantas personas que hay Tú me fuiste a tocar Aunque fuiste mi dulce error Pronto te debo olvidar Tú sabes todo lo que yo te quería Con el corazón Pero ni con todo eso Ni los detalles A ti te importó Pero algo se te olvidó El karma del amor Lo que hagas a ti Te lo harán Por no amar a quien te amó No vengo a rogarte Ni a suplicarte Eso no acostumbro Eso no acostumbro, mi amor Quiero que me aclares Algunos detalles De tu abandono Luego me voy Quiero que me digas que te faltó O que te sobró O si tú solamente querías jugar Pero porque yo De tantas personas que hay Tú me fuiste a tocar Aunque fuiste mi dulce error Pronto te debo olvidar Tú sabes todo lo que yo te quería Con el corazón Pero ni con todo eso Ni los detalles A ti te importó Pero algo se te olvidó El karma del amor Lo que hagas a ti Te lo harán Por no amar a quien te amó Persona Por no amar a quien te amó Un corazón Cómo empiezan las historias más bonitas Te miré y desde entonces el héroe es protagonista De esta ilusión que más se agranda con el paso de los días Desde aquella vez que al conocerte te volviste En dueñas de mi vida La historia de mis recuerdos La vivo contigo En cada abrazo, en cada beso En lo que juntos compartimos La historia de mis recuerdos La escribo a tu lado Redactándolo entre sueños En el marco de este amor Que nos curamos Sebastián De esta ilusión que más se agranda con el paso de los días Desde aquella vez que al conocerte te volviste En dueñas de mi vida La historia de mis recuerdos La vivo contigo En cada abrazo, en cada beso En lo que juntos compartimos La historia de mis recuerdos La escribo a tu lado La escribo a tu lado Redactándolo entre sueños En el marco de este amor Que nos cura amor Que nos cura amor Mi juera en la cubana Mi juera en la cubana no podía creer Cuando mi cuerpo no empecé a mover Con esta cinturita no tengo rival Hasta la penada se puso a temblar Moviendo la cadera Moviendo la cadera me gusta bailar Cuando la banda se pone a tocar Quebrando la cintura para ser sensual Si tú no sabes cómo te voy a enseñar Muévela pa'ca Muévela pa'ya Dale pa' delante y luego pa' atrás Muévela pa'ca Muévela pa'ya Abro en la cadera vamos a bailar Muévela pa'ca Muévela pa'ya Dale pa' delante y luego pa' atrás Muévela pa'ca Muévela pa'ya Abro en la cadera vamos a bailar Movimiento sexy Como una serpiente Muévela pa'ca Hasta que reviente Muévela pa'ca Muévela pa'ya Dale pa' delante y luego pa' atrás Muévela pa'ca Muévela pa'ya Abro en la cadera vamos a bailar Muévela pa'ca Abro en la cadera vamos a bailar Y tráiganse a la rubi viejo Muévela pa' acá, muévela pa' allá Dale pa' delante y luego pa' atrás Muévela pa' acá, muévela pa' allá Abloca la cadera, vamos a bailar Muévela pa' acá, muévela pa' allá Dale pa' delante y luego pa' atrás Muévela pa' acá, muévela pa' allá Abloca la cadera, vamos a bailar Movimiento sexy Como una serpiente Mueve la cadera Hasta que reviente Muevela pa'ca, muevela pa'ya Dale pa' delante y luego pa' atrás Muevela pa'ca, muevela pa' allá A bloque la cadera vamos a bailar Muevela pa'ca, muevela pa' allá Dale pa' delante y luego pa' atrás Muevela pa'ca, muevela pa' allá A bloque la cadera vamos a bailar No hay que hacer maravillaje guardia, a las de Juanes, a la nivel ¿Qué van a hacer con ella? Hay mujeres que van a hacer Se ven cuatro trocas entrando al rancho Con los cuartidos prendidos no se sabe ni quién es A lo lejos se distinguen unos cascos, camuflaje y picheleado en lo que se alcanzó a ver No se asusten todos a sus posiciones, pecho tierra esperen a seguir mis órdenes El jefe nomás soltaba una risita cargando una 38 que siempre porta con él Hemos bajado más, escucho una alerta, jefe no se desespere, aquí vamos por usted No, mi hijito, usted se queda donde mismo Traigo parque, traigo gente, traigo equipo Y aquí todo marcha bien Y aquí venimos arremangando macizo viejo Fierro, fierro, fierro papá Antes de que se escucharan los hispanos, un boludo color negro venadeándonos también El jefe mando a su tano y a mangano carguen bien el antitanque que ahorita van a saber Esos gritos, música pa' mis oídos y la orden es no dejar ni uno vivo Dos horas continuas echando chingasos hasta que se aplacó el agua y aquí todo sigue bien Ni chanza les digo de que contestaran y para la otra ya saben con quien se van a meter Advertidos ya quedaron mis amigos, no le busquen soy amante del peligro De los píxeles también De los píxeles también Que tú por mí no sientes nada Que estoy muy fuera de tus pensamientos Lo cierto es que se nota en tu mirada De lejos interpreto tu silencio Yo quedaba por ti mi vida entera Y haría de este invierno, primavera Todo lo que tú me pidas Yo te sigo a donde quieras Porque sin ti mi vida se siente vacía No consiento que me digan que alguien más anda contigo Se aceleran mis latidos Y se nublan mis sentidos De saber que no soy yo quien te acaricia Que otros labios se deslizan a lo largo de tu cuerpo Mientras le dices te quiero Y yo aquí solo sufriendo Porque digan lo que digan Tú nunca vas a ser mía Y es lo que me está doliendo Sebastián Sebastián Se aceleran mis latidos Se aceleran mis latidos Y se nublan mis sentidos De saber que no soy yo quien te acaricia Que otros labios se deslizan a lo largo de tu cuerpo Mientras le dices te quiero Y yo aquí solo sufriendo Porque digan lo que digan Tú nunca vas a ser mía Y es lo que me está doliendo Para eso me buscaste Te pregunto porque de verdad no entiendo Porque pusiste tus rodillas en el suelo Y me hiciste que creyera Que esta vez lo nuestro no era un juego Para eso me hiciste Pa' confirmar que todavía te quería Porque suspirabas y no lo sentías Para que me ilusionaste Si al final me borrarías la sonrisa Para que te perdonabas Si otra vez me fallarías Si estaba a punto de sacarte Por completo de mi vida Porque diablos me mirabas Como si en verdad me amaras Si nunca sentiste nada Para que te perdonabas Si mentira era tu suerte Si sabía que no eras buena Porque entonces fui a creerte Si tan solo era un rato Desplacer lo que buscabas Para que te perdonabas Para que te perdonabas Si otra vez me fallarías Si estaba a punto de sacarte Por completo de mi vida Porque diablos me mirabas Como si en verdad me amaras Si nunca sentiste nada Para que te perdonabas Si mentira era tu suerte Si sabía que no eras buena Porque entonces fui a creerte Si tan solo era un rato Desplacer lo que buscabas Para que te perdonabas El fuego se llama paciencia Y yo no soy desesperado Aunque tu apliques resistencia Un día de estos caerás en mis brazos Porque el fuego se llama paciencia Y yo me llamo aferrado El fuego se llama paciencia Y yo de ti no tengo prisa Aunque digas que no muchas veces Un día vas a doblar las manitas Nada más Nada más Nada más Porque ya me gustaste Y me voy a sacar la espinita El juego se llama paciencia Y yo me llamo aferrado Tu piel y mi piel Tu piel y mi piel se fundirán de amor Tus labios y mis labios se besarán con pasión Tu cuerpo se llama mi antojo Y yo me llamo antojado No voy a descansar Hasta lograr tu amor Hasta que tu me quieras Igual o más que yo Y estás oyendo chiquitita A los Sebastián es mija Uy 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 El juego se llama paciencia Y yo me llamo aferrado Tu piel y mi piel se fundirán de amor Tus labios y mis labios se besarán con pasión Tu cuerpo se llama mi antojo Y yo me llamo antojado No voy a descansar hasta lograr tu amor Hasta que tu me quieras Igual o más que yo No voy a descansar hasta lograr tu amor O más que yo he llevado tu amor Eh, no voy a descansar ya No voy a descansar ya Pues me llamo en el cabua Con todo el mal que me has hecho Creo que no tienes derecho Para mandar en mi vida Después que todo te daba Sigues muy equivocada Pues pa' que tú me lastimas Y ya, ya no diré que sí Cuando yo sé que es no Bastante tiempo te aguanté Y hoy se acabó Y hoy seré yo Y solo yo el que decida Vas a sufrir por mí Cuando en las noches no me sientas a tu lado Cuando imagines que otros labios me han besado Me llamarás pero te sonará ocupado Vas a sufrir por mí Y llorarás porque lo tienes merecido En las volver atrás con quien más te ha querido Y ahora soy yo El que no quiere estar contigo Ay, chiquitita Y esto es pa' que te acuerdes de los Sebastianes, mija Uy, 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 uy Y ya, ya no diré que sí Cuando yo sé que es no Bastante tiempo te aguanté Y hoy se acabó Y hoy seré yo Y solo yo el que decida Vas a sufrir por mí Cuando en las noches no me sientas a tu lado Cuando imagines que otros labios me han besado Me llamarás pero te sonará ocupado Vas a sufrir por mí Y llorarás porque lo tienes merecido Querrás volver atrás con quien más te ha querido Y ahora soy yo El que no quiere estar contigo Almas largas con los tubos equipados Con pistola y cintos se le ve al muchacho Su gente bien preparada pa'l peligro Los valientes por caníbal comandados Van a cotorrear el mini jale a grupos Y mujeres todo el tiempo lo han rodeado La confianza de su padre se ha ganado Con acciones fuertes y mucho trabajo Porque el joven mueve lo que no imaginan Su fortuna va creciendo y muy pa' arriba Admira y respeta mucho a su padrino De Joaquín Guzpana y quedo con sentido Respetamos a mi niño sobre todo Respondemos y siempre lo apoyaremos Jefes de grupos y algunos mis compadres Es el bravo y también tengo su respaldo Compadre Pollo, hombre bravo y sanguinario Con el oso todo está bien reforzado En mi rancho muy agusto me la paso Los panteras todo el tiempo coordinando Que los equipa y tengan mucho cuidado Buen amigo de respeto y aventado Orgulloso de su nombre y apellido A la orden soy el mini licenciado Y aquí están los Sebastián el viejo Fierro, 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 papá Vengo grandes amigos de mi confianza Es el quince clave y así me apodaron El joven ahora es mi mano derecha Se ponen las pilas bien para el trabajo No me falle y cuida bien mis intereses Rectifico el joven es como mi hermano Me despido y hay que darnos un descanso Bien altido mi prueba da lo que mando Se oyen claves y reportan en los radios Veintas minutos hacemos al dorado Saludos para mi niño el señor Chapo Mis respetos mando un saludo a tu ahijado Si en verdad quieres irte Vete no te detengo Nomás quiero pedirte Traeme unos botes que yo no tengo Manda a tu hermana con un bucanas Manda a una prima con carnes frías Pa' no llorarte, pa' no extrañarte Pa' no pensar en que me dejaste Si te encuentras un table Mándame bailarina Pues la filoterapia Es buena medicina Y voy a ocuparla Pa' distraerme Pa' no pensar que ya no quieres verme No andes pensando que es otra cosa Tienes la mente tan cochabrosa Y estás oyendo a los Sebastián El chiquitita Uy, uy Mira Tony Montana Luchador de cañadas Que traiga un regalito Pa' toda la semana Pa' anestesiarme Pa' transportarme Pa' no sentir que vas a abandonarme Y ni me gusta Haré un esfuerzo Pa' aligerar la depresión que siento Por último si puedes Mándame una banda Pero no te conjuntas Para la parranda Ni es porque quieras ponerme pedo Yo en doce días y acaso renuevo No es cotorreo Tampoco fiesta Es pa' calmar mi triste tristeza Pa' no llorarte Pa' no extrañarte Pa' no pensar en que ya me dejaste Y ni me gusta Haré un esfuerzo Pa' aligerar la depresión que siento No es cotorreo Tampoco fiesta Es pa' calmar mi triste tristeza Llegó el tiempo de lluvias No vamos pa' gozalar Alista en todos los racers Lo vemos en Tabala Salimos desde temprano No se vayan a quedar Amarren bien sus lleneras No se vayan a tirar Cruzando ríos y arroyos Nada nos puede parar Los que traen sus cuatrimotos Tampoco sean de rajar Esta vagancia es extrema Al estilo culiacán Mujeres de copiloto Tomándote catelight No perdemos el estilo Ajual y a dos marca Fox Tampoco nos descuidamos Traigo clavada una col Ya ves que nunca se sabe Hoy en día hay mucho bocón Así es que hombre prevenido Ya ves que vale por dos El cosalazo es pretexto Para tirar el estrés Entre la sierra y sus brechas Se ven los racers correr La caravana es muy larga Son pasaditos de cien Siempre al cien y pasaditos Andamos todos también Un saludo patrón La raza en Cusara Sin agroa Papá Pierro, 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 pierro Esto no es una carrera La bola es pura amistad Seguimos las calaveras Saliendo de Tabala Entre arroyos y las piedras Paramos a descansar Destapamos las hieleras Por otra teca de la A los plebes no distinto Quieren los dados están Mi compa que trae un rino Se tuvo que orillar Se le poncho en el camino Hay que parar a ayudar La enteca pucha me quito Por otra teca de la Hasta la banda jalamos Ya estamos en Cusara No importa si nos mojamos El agua no nos cae mal Así más nos enfiestamos Las damas hay que bailar A la noche ambiente damos Al cien está Cusara Me voy charqueando Los charcos En una motocana Los novecientos pegados No quieren quedar atrás Las claves del recorrido Venimos de Culiacán No es que estemos alterados Es que eso no se nos da Es que eso no se nos da Es que eso no se nos da Piénsalo bien Solo porque te lo dicen tus amigos No me dejes, no me eches a los vidos Piénsalo bien Piénsalo bien Sabes bien que yo jamás Podría engañarte Son mentiras que intentan manipularte Piénsalo bien Piénsalo bien Porque nunca había amado a una mujer Eres la primera que me da el placer Que yo busqué Piénsalo bien No dejes de envenenarte el corazón Solo quieren destruir nuestro amor Escúchame Piénsalo bien Piénsalo bien Y piénsalo mamacita Que aquí están los Sebastián En el meca Uy, 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 uy Escúchame Sabes bien Sabes bien que yo jamás Podría engañarte Son mentiras que intentan manipularte Piénsalo bien Piénsalo bien Porque nunca había amado a una mujer Eres la primera que me da el placer Que yo busqué Piénsalo bien No dejes de envenenarte el corazón Solo quieren destruir nuestro amor Escúchame Piénsalo bien Cómo decirte Todo lo que pienso de ti Cómo gritarle al mundo Que siento por ti Solo puedo amarte Amarte a escondidas No dudes mi vida Que te haré muy feliz Es poquito el tiempo Que te he conocido No bastan mil años Pa' decir lo que vivo Este amor es muy grande Tan grande como el cielo Y como el mar Con esa mirada me hace suspirar Besarte los labios Me pone a soñar Este amor es muy grande Tan grande como el cielo Y las estrellas Estando a tu lado Pa' ni el tiempo vuela Dame tu cariño Haz de mí lo que quieras Yo estaré contigo Hasta que muera Hasta que muera No bastan mil años Pa' decir lo que vivo Este amor es muy grande Tan grande como el cielo Y como el mar Con esa mirada me hace suspirar Besarte los labios Me pone a soñar Este amor es muy grande Tan grande como el cielo Y las estrellas Estando a tu lado Pa' ni el tiempo vuela Dame tu cariño Haz de mí lo que quieras Yo estaré contigo Hasta que muera Como pudo pasar Que un convoy le quitara la vida Como pudo pasar Lo rodearon Cerraron salidas Lo emboscaron Sin darle una chaza Una traición Que les va a costar cara Lo mataron Lo mataron en forma cobarde Es la única forma En que mueren los grandes El oseado del mundo Seguido Ya se fue de mí uno conocido Y a su gente está lista La orden Venga su traición Al estilo E.B. Torres Y aquí están los Sebastián El viejo De Mazatlán, Sinaloa Papá Hierro, 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 hierro Como pudo pasar No hay llamadas Pa' avisarle nada Como pudo pasar Lo atoraron A punto de metrallas Ya la mesa Estaba bien puesta Del oseado Querían su cabeza A traición Solo mata el cobarde Si lo buscan de frente No lo tumba nadie Manuel Torres Del mundo Se ha ido Se reunió Con su hijo El Tachillo Y a su gente Juró al M1 Venga su traición No va a quedar ninguno Música 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 Sé que me has engañado, no puedo perdonarlo, lo sabes bien, tú me fallaste De mí tú te burlaste y si quieres irte, que te vaya bien Te vas, quizás hasta pensar que te voy a detener, no sé No sé ni cómo diablos de ti me enamoré, al fin De tus mentiras y tus engaños, yo me libré y buscaré en otro amor Que me quiera como soy, encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Música Te vas, quizás hasta pensar que te voy a detener, no sé No sé ni cómo diablos de ti me enamoré, al fin De tus mentiras y tus engaños, yo me libré y buscaré en otro amor Que me quiera como soy, encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Te vas, quizás hasta pensar que te voy a detener, no sé No sé ni cómo diablos de ti me enamoré, al fin De tus mentiras y tus engaños, yo me libré y buscaré en otro amor Que me quiera como soy, encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Música Regálame un minuto de tu tiempo Y deja que el reloj siga corriendo Tal vez sea nuestra última charla Por eso es que debes de escucharla Pon atención que habla mi corazón Siento temor pero me gana la emoción Aunque no sé lo que realmente ha sucedido Porque no entiendo el motivo del castigo Y no sé que es más fácil Olvidarme del amor que yo te di Y cada beso que yo te di Y cada beso que en tus labios imprimí De tantas noches tan hermosas que te entregabas a mí Y no sé que es más fácil Si amarte porque eres mi obsesión Y te pregunto qué es lo que sientes por mí Solo me dices que no sabes y siempre me haces sufrir ¿Qué hice yo? ¿Para merecer lo que me haces? No hay razón Ya me cansé Ya no tolere el corazón Y no sé lo que es más fácil Y no sé lo que es más fácil Si dejarte o sufrir Por este amor Por este amor Y esto es pa' que te acuerdes chiquitita De los Sebastián enrija Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy El amor que yo te di, y cada beso que en tus labios imprimí De tantas noches tan hermosas que te entregabas a mí Y no sé que es más fácil, si amarte porque eres mi obsesión Y te pregunto que es lo que sientes por mí Solo me dices que no sabes, y siempre me haces sufrir ¿Qué hice yo? Pa' merecer lo que me haces no hay razón Ya me cansé, ya no tolere el corazón Y no sé lo que es más fácil, si dejarte o sufrir por este amor No sé que pasen de tu este, porque aquí los ya buscamos Así les decía el chapo, a unos que andaban muy bravos A mí no me asusta nadie, yo soy el papá del diablo Retenes y más retenes, me los paso y sin bajarme Para eso mandé unas claves, por donde quiera que mande Ya me han subido los perros, no más para saludarme Yo me la navego solo, por todos estos caminos Yo soy el papá del diablo, y hoy también lo que les digo Si no preguntenle al diablo, le da miedo andar conmigo Será porque a los soplones, le gusta quemar los vivos Los que traigan pantalones, ajustense bien el cinto La lumbre tiene tizones, para cualquier torbellino Dicen que el diablo no duerme, porque no le doy permiso No traten de mi burlarse, porque me miren bajito Que yo los tengo muy grandes, si no creen vengan tantito Ya me voy a despedir, no más diez, cuatro, catorce Es muy bonito vivir, más cuando andas con un doce Más si se quieren morir, salganle al chapo esta noche Rico mami, gózalo, gózalo, gózalo Ya casi voy a casarme, ya viene mi despedida Vamos a hacer un desbarre de esos que nunca se olvida Alquilaremos un yate y a mujeres escogidas De esas que usan poca ropa, de esas que son atrevidas Dicen que ya por el mar, la vida eres de sabrosa La vamos a festejar, con banda y toda la cosa Jalaremos los chirrines, mareachis para marear Y cuando estemos bien locos, al mar me voy a tirar Vistearemos buena cura, agarraremos Hasta nos envicharemos, pa' quemarnos con el sol Lo queremos, todos amaneceremos Hasta un chorro jugaremos, muy resuelto andaré yo Mi regalo, me lo va a dar la más buena Espero que valga la pena, despedida con honor Lo queremos, nadie debe de saberlo Y esto tenemos que hacerlo, con extrema precaución Y muévete rico mami, claro, con los Sebastián Ya casi voy a casarme, ya viene mi despedida Vamos a hacer un desbarre de esos que nunca se olvida Alquilaremos un yate y a mujeres escogidas De esas que usan poca ropa, de esas que son atrevidas Dicen que irá por el mar, la vida eres de sabrosa La vamos a festejar, con banda y toda la cosa Jalaremos los chirrines, mareachis para marear Y cuando estemos bien locos, al mar me voy a tirar Vistearemos buena cura, agarraremos Hasta nos envicharemos, pa' quemarnos con el sol Lo queremos, todos amaneceremos Esto un chorro, jugaremos Muy resuelvo, andaré yo Mi regalo, me lo va a dar la más buena Espero que valga la pena, despedida con honor Lo queremos, nadie debe de saberlo Y esto tenemos que hacerlo, con extrema precaución Ya no sé qué hacer contigo Todo mi amor te he entregado Yo me la paso tomando Con el buca en la mano Ya no me digas que no Pa' demostrarte que te amo He de vivir para ti Te lo prometo y lo juro Que si me das tu cariño Todo el cielo será tuyo Dame tus besos, chiquita Yo te daré otra cosita Chiquilla bonita, conozco la forma De hacerte sentir mi cariño sincero Y darle mil besos a esa boquita Para que por siempre me digas te quiero Chiquilla bonita, te juro que quiero Que creas en mí, en lo que yo te quiero No más no me digas que no, que me muero Mejor dime si ya no me hagas sufrir Por favor te lo ruego He de vivir para ti Te lo prometo y lo juro Que si me das tu cariño Todo el cielo será tuyo Dame tus besos, chiquita Yo te daré otra cosita Chiquilla bonita, conozco la forma De hacerte sentir mi cariño sincero Y darle mil besos a esa boquita Para que por siempre me digas te quiero Chiquilla bonita, te juro que quiero Que creas en mí, en lo que yo te quiero No más no me digas que no, que me muero Mejor dime si ya no me hagas sufrir Por favor te lo ruego Por favor te lo ruego Sé que me has engañado No puedo perdonado No puedo perdonarlo Lo sabes bien Tú me callaste Tú me callaste De mí tú te burlaste Y si quieres irte Y si quieres irte Que te vaya bien Te vas Te vas Quizás hasta pensar que te voy a detener No sé No sé ni cómo diablos de ti me enamoré Al fin De tus mentiras y tus engaños Yo me libré Y buscaré En otro amor Que me quiera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Te vas, quizás hasta pensar que te voy a detener No sé, no sé ni cómo diablos de ti me enamoré Al fin, de tus mentiras y tus engaños yo me libré Y buscaré en otro amor que me quiera como soy Y encontraré la felicidad que tu amor nunca me dio Te vas, quizás hasta pensar que te voy a detener